¿Cómo sé si tengo un cálculo en los riñones? Número uno, por las características del dolor. Un dolor que generalmente se irradia de la parte lumbar hacia la parte genital. Número dos, puedo orinar con sangre. Número tres, puede haber náuseas, vómitos o un dolor que sube intensidad y baja de intensidad. Si tienes estos síntomas, acude a la clínica Dural donde con gusto te atenderemos.